¿Habes qué me incluía? Bien, rap. Bien, rap. Una, dos, tres... Cuatro. La cuña caliente se pone... Vienen todos a la vista, vienen todos a oejas, pasa los cugos, con suro Darwin, pasa los Tim w mío. Ey, ey, ey! la cuna en tu poñita, la ponen a bailar, la cuna en tu poñita, la ponen a buscar, todos en la fiesta, todos a bailar, sigue el ritmo de la comunidad, y todos en la cuna, hey, 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 la cuna en tu poñita, la ponen a bailar, la cuna en tu poñita, la cuna en tu poñita, la ponen a bailar, la cuna en tu poñita, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!